Los que más me siguen ya deben saber que a comienzos de este año hice un vídeo hablando de los celulares más esperados para 2020. El caso es que los tiempos actuales corren mucho y muy rápido y hay que actualizarse. Así que nada, ya hay varios modelos más que podemos esperar y que te separe en este vídeo para completar el anterior. ¡Comenzamos! Google Pixel 5 Ya cuentan con algunas filtraciones y viene para acabar con el mal sabor de boca que dejó el Pixel 4. Y una otra cosa es que, a diferencia de sucesores, los Pixel 3a tuvieron bastante éxito. Además, eran un poco más asequibles, así que también se espera que reaparezcan en forma de Pixel 4a. Entonces, debemos esperar el Google Pixel 5 y el Google Pixel 4a más económico Y resolviendo algunos de los problemas con los que venía Google Pixel 4 Como el tamaño diminuto de su batería y procesamiento un tanto limitado por un precio menor OnePlus 8 No suelo publicar mucho sobre esta marca en el canal Así que para quien no conozca estos terminales Son conocidos por poseer el sistema Android más potente del mundo Y se supone que serán lanzados los OnePlus 8, OnePlus 8 Pro y OnePlus 8 Lite Y son teléfonos muy esperados por muchos Como dato curioso, el OnePlus 8 Lite casi no tendrá diferencias con respecto a los 8 y 8 Pro Parece que el OnePlus 8 vendrá con la nueva tasa de frames por segundo para displays de 120 Hz Así que la navegación por este celular será fluidísima Además de contar con cámara TUF, tanto para mapear el ambiente Como para hacer desenfoques en tiempo real y carga rápida, entre otras cosas Se dice que el lanzamiento oficial será en mayo de este año ASUS Zenfone 7 El Zenfone anterior de ASUS, el Zenfone 6, apostó por un hardware puntero y una batería grande Y lo que más llamaba la atención Un esquema de cámaras giratorias motorizadas que buscaban abrirse espacio en el mercado con esta nueva propuesta La verdad es que todavía hay pocas informaciones sobre su sucesor, el Zenfone 7 Aunque sin ese sistema de cámaras que definitivamente se está quedando obsoleto Moto One Meet Ya hablé en el canal sobre el posible nuevo celular de gama alta, el Moto H Plus Y sobre los Moto G9 que deben estar al llegar, puesto que recientemente fueron lanzados los G8 y G8 Power Que faltaban para completar la familia 8 Pues bien, ahora podemos esperar también un nuevo gama media El cual ya tiene filtraciones, como resultados en benchmarks que muestran que vendrá con 6S de RAM El cual se supone que será el nuevo estándar Y Android 10 de fábrica También se rumorea que vendrá con un procesador Snapdragon 675 Por ahora no se sabe la fecha oficial del lanzamiento Pero todo indica que Motorola está en la fase final de desarrollo del modelo Así que no deberá tardar mucho Además de estos lanzamientos, se esperan algunas incorporaciones para 2020 de forma más universal Como por ejemplo, conectividad 5G para celulares de gama media y gama alta Pantallas plegables que bajarán de precio Tanto con los celulares que ya fueron lanzados con el recurso Como con terminales que están a punto de llegar Y también se debe estandarizar este año el tema del aumento en la tasa de frames por segundo Con pantallas alcanzando los 120 Hz del OnePlus 8 Bueno, por ahora es eso, queridos amigos y amigas de Canal Tecno Español Lo vamos dejando por aquí, espero que les haya gustado el video Y si saben de algún posible lanzamiento más, comentenme aquí abajo Vamos a compartir esa información con todos ¡Chao!